Quédame contigo, guárdame un lugar cerca de tu corazón Déjame tenerte, déjate querer, antes de que pierda la razón Porque sin ti no soy, porque sin ti no estoy, porque sin ti no puedo vivir Porque sin ti no soy, porque sin ti no estoy, porque sin ti no puedo vivir Llévame al extremo, lléname de luz, quiero descubrir tu intensidad Muestra lo desierto, elévame en tu cielo, déjame ofrecerte una oración Porque sin ti no soy, porque sin ti no estoy, porque sin ti no puedo vivir Porque sin ti no soy, porque sin ti no estoy, porque sin ti no puedo vivir No te puedo dejar, tú conmigo estar Porque sin ti no soy, porque sin ti no estoy, porque sin ti no puedo vivir Porque sin ti no puedo vivir No te puedo dejar, tú conmigo estar No te puedo dejar, tú conmigo estar Llévame contigo estar Llévame contigo, porque sin ti no soy, en tu corazón Porque sin ti no estoy, llévame contigo Porque sin ti no estoy, porque sin ti no estoy, porque sin ti no estoy, en tu corazón Porque sin ti no estoy, llévame contigo, porque sin ti no soy, en tu corazón Gracias por ver el video